Sin duda lo que estamos haciendo hoy, que es renovar el compromiso de cooperación entre Claxo y la Fundación Carolina, tiene para nosotros una importancia significativa en este marco en el que nos encontramos. La respuesta desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, también a este problema de la pandemia, consideramos que es estratégica en este momento. Y por eso este convenio nos va a permitir avanzar en muchas cosas, nos va a permitir avanzar sobre todo en investigación, en investigación comparada entre las realidades de nuestra región y las realidades europeas, las realidades iberoamericanas. En este sentido me gustaría destacar además que hay un principio común que nos une, que es la defensa del conocimiento, del conocimiento como bien público y del conocimiento abierto, sin barreras, sin ninguna restricción. Y eso es lo que Claxo desde siempre ha impulsado y seguirá impulsando. En este sentido destacar también que vamos a colaborar en el marco de este acuerdo, justamente en la defensa de ese conocimiento sin barreras y de ese conocimiento como bien público. Destacando la discusión en torno también a las condiciones de producción de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. ¿Por qué digo en las condiciones de producción de este conocimiento? Las condiciones en las que trabajamos, las condiciones en las que somos evaluados y como sabemos ese es un tema muy sensible en América Latina y el Caribe, pero no solamente. También en el mundo iberoamericano este es un tema particularmente sensible sobre el que queremos sumar esfuerzos, sumar discusiones, sumar saberes y aprendizajes cada vez más necesarios en el mundo que nos toca vivir hoy y en esta realidad particular en la que estamos. Tenemos muchas expectativas de las actividades conjuntas que vamos a realizar entre la Fundación Carolina y Claxo. Bueno, para nosotros tiene mucha importancia por dos razones. La primera de ellas es porque como Fundación Carolina nos permite trabajar conjuntamente con una de las redes de investigación de educación superior más importantes de América Latina. Y también renovar una relación que ya existió entre la Fundación Carolina y Claxo hace algunos años, que se interrumpió y que ahora pues podemos retomar. Y la segunda razón tiene que ver con el contenido de las actividades que vamos a desarrollar y es que tenemos una agenda común en una temática que tiene mucha importancia, que es la del acceso al conocimiento, la de la definición del conocimiento, la conceptualización del conocimiento como un bien común y el libre acceso, el acceso abierto a ese conocimiento. Y esto es especialmente importante en un momento como este. Estamos en un momento de excepción, estamos haciendo frente a una pandemia y lo que se ha puesto de relieve en estos días es que para poder hacer frente a esa pandemia de manera efectiva es necesario compartir el conocimiento, hacerlo de manera ágil. El modelo que hoy existe de privatización del conocimiento no ayuda a que haya una respuesta colectiva, una respuesta multilateral por parte de los organismos internacionales, por parte de la ciencia y la tecnología para hacer frente a estos riesgos globales, a estas amenazas globales como la que representa el COVID-19. En un momento como este, que es particularmente complejo, muy brevemente lo que podemos aportar desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, refiere a tratar de entender las dimensiones sociales de este problema, los impactos desde el punto de vista social que esta pandemia está teniendo. En momentos, además, perdón, en que, bueno, estamos en nuestras casas, que estamos sin procesos de mucha interacción social, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué consecuencias eso tiene? Por supuesto en el plano económico, pero sobre todo en el plano social. ¿Y cuáles son los caminos que se abren hacia adelante? ¿Cómo será? La gran pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Desde el punto de vista social también, el día después. El día después que finalice este periodo de confinamiento, este periodo de impacto de esta pandemia en nuestras sociedades. Y aquí quiero destacar también la importancia que tiene este acuerdo en las relaciones de intercambio y de conocimiento entre el sur global y el norte global, porque en definitiva este es un problema que nos involucra a todos y a todas. Creo que no es exagerado decir que nos encontramos en una fuerte encrucijada histórica, es decir, en uno de esos momentos, ¿no? En los que, por citar al viejo pensador, lo viejo aún no ha muerto, lo nuevo no termina de aparecer y en ese interregno emergen los monstruos, ¿no? En los fenómenos sociales que nos preocupan. Es una encrucijada en la que muchas opciones y posibilidades están abiertas y el futuro está por escribir. Hay tendencias profundas que esta crisis ha acelerado, cambios productivos, cambios sociales, cambios políticos, pues que tienen que ver con el ascenso de la ultraderecha, de fuerzas oscuras, ¿no? En el panorama internacional. Pero también es una encrucijada que abre opciones en términos de agencia para que los factores sociales, digamos, traten de redibujar el contrato social y se abren muchas oportunidades en esta encrucijada para redefinir, por ejemplo, el sentido de lo público, el sentido del bien común y el sentido de la acción colectiva, ¿no? Para el retorno de un Estado que proteja, que vele por la salud, que vele por el bienestar de la ciudadanía, después de un periodo muy largo en el que se entendía que eso no eran las funciones de los otros factores públicos. Esa es una encrucijada muy importante y efectivamente yo creo que aunque estemos, como decía Karina, estemos confinados en nuestro domicilio, el hecho de que tengamos esa distancia física no quiere decir que haya distancia social y lo que tenemos que hacer es reflexionar conjuntamente, ¿no? Para ver cómo de esa encrucijada pues pueden surgir nuevas oportunidades, nuevas opciones para redibujar las relaciones sociales y redibujar el sentido de lo público y del bien común. Bueno, siempre describimos a la Fundación como, digamos, como una entidad que tiene tres facetas o que es tres cosas a la vez. Por un lado es la instancia de la acción exterior y de la cooperación española especializada en educación superior. En segundo lugar, es también una herramienta de diplomacia pública, entendiendo diplomacia pública en el sentido de fomentar un mejor conocimiento, ¿no? entre las sociedades latinoamericanas y la sociedad española, la sociedad iberoamericana en su conjunto. Y en tercer lugar es una alianza público-privada, digamos, que define una estrategia común para promover la educación superior y el conocimiento en el ámbito iberoamericano que integra a las empresas y entidades de nuestro patronato, a las universidades con las que tenemos vínculos, en este caso a Claxo como red de educación superior y de investigación, y finalmente a las instancias públicas de la administración pública de la cooperación española. Y añadiría que esto se concreta en tres grandes programas. El programa de becas y de instancias de investigación, ¿no? En segundo lugar, el programa de estudios y análisis, ¿no? Dentro del cual vamos a desarrollar algunas de las iniciativas más inmediatas con Claxo. Y en tercer lugar, un programa internacional de visitantes, ¿no? Que desarrollamos también con otras instituciones españolas. Estos son en síntesis lo que nuestros principales ámbitos de actividad y nuestra naturaleza como fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!